Desde que estudiaba la carrera me encanta hacerme la manicura francesa, pero en aquellos entonces una tenía muy buen pulso y no solamente me la hacía a mí, sino que se la hacía a todas mis compañeras. Pero con los años ya la mano va empezando a temblar un poquito y ya no sale tan perfecta la línea. Pero en Oriflame, que piensan en todo, han sacado unos esmaltes que son los Pro Expert de la línea de One, que tienen el pincel muy finito. Por lo tanto, nos facilita hacer cualquier tipo de dibujo que queramos, nos va a salir muchísimo mejor. Y además han sacado un esmalte en rosa clarito que me encanta porque es el tono ideal para la manicura francesa, que como podéis ver aquí las tengo yo hechas y estoy encantada. Lo primero que hay que hacer es siempre desmaquillar muy bien si nos quedan restos de esmalte. Para ello tenemos el esmalte también de One, que es totalmente natural, no lleva acetona. Lo que lleva son aceites botánicos, como el aceite de almendras dulce. También lleva otros aceites naturales y vitamina E, lo que facilita que la uña quede perfectamente limpia e hidratada, tanto la uña como la cutícula. Y de una forma muy respetuosa con ella porque, como ya digo, es totalmente natural. Lleva una tecnología que se llama Color Lift, que lo que hace es que cualquier esmalte, por muy resistente que sea, se elimina en cuestión de segundos sin dañar nuestra uña. Así que una vez que tenemos la uña perfectamente limpia, yo siempre me gusta utilizar un producto que sea protector de la uña para que el esmalte no penetre dentro. Entonces, siempre utilizo este también de One y lo utilizo como protección. Luego ya, por supuesto, como ya digo, yo en mi caso, como me encanta la manicura francesa, aquí que utilizo los dos esmaltes que queda la uña divina. Bueno, yo estoy encantada. Encantada, me he cambiado el dibujo. Y así voy innovando. Pero tenemos también una grandísima variedad de colores, que aquí tengo yo unos cuantos que los uso menos porque son colores más fuertes, pero que también me gusta tenerlos porque en determinados momentos se pueden ir utilizando. Por ejemplo, en verano me gusta mucho el fusio y estos que son tonos más oscuros para cuando uno va más arreglado. O este que tiene purpurina, pues también para la Navidad. Y bueno, esto es lo mismo. Siempre me gustan más los tonos oscuros, pero bueno, hay una grandísima variedad de tonos para que elijamos el que queramos. Y por último, súper importante, poner el brillo protector porque este es el que va a hacer que la uña quede protegida, el esmalte, para que no dure muchos más días. Y puedes estar hasta una semana, aunque estén lavando constantemente los platos, que la uña queda perfectamente pintada sin desconcharse. Así que bueno, la verdad es que yo estoy súper encantada con la línea de Juan y sobre todo con poderme volver a hacer mi manicura francesa, porque es lo que más me gusta.